A juicio oral y público fue remitido el tiktoker Carlos Humberto Sandoval Molina, conocido como La Rubia, quien a madrugada del domingo 25 de agosto se vio involucrado en un fatal accidente de tránsito. Él es acusado por el presunto delito de homicidio a título de dolo eventual en perjuicio del matrimonio, compuesto por la profesora jubilada Ana Cecilia Echeverry César y Jaiminton Alberto Pérez Hernández. En cuanto a la prueba documental, Ministerio Público intercambia en este momento, esta será incorporada al juicio oral y público conforme a lo que establece el artículo 210 del Código Procesal Penal, lo que es una resolución de accidente de tránsito. Esta resolución fue emitida por el jefe del área de tránsito de la Policía Nacional de Rivas, el capitán Francisco Martín Treguin, en donde el capitán determina que efectivamente el responsable del accidente de tránsito fue el acusado Carlos Humberto Sandoval Molina, estableciendo las condiciones en este caso del por qué ocasiona el accidente, por no guardar distancia, por conducir a exceso de velocidad y aún el estado de embriaguez en el cual este conducía. Entre llantos de dolor y tristeza, familiares de los fallecidos mantienen firme la posición de no negociación. Piden se aplique con rigor la ley. Bajo ningún término vamos a mediar la vida de nuestros padres. Bajo ningún término. Estamos muy dolidas. Mis hermanas tienen un trauma que no sé en qué momento lo puedan superar. Ellas no duermen, no comemos. Y aparte de eso también tenemos que tener que ayudar a nuestros hijos que están también pasando por esa situación que le hacen falta a su abuelo. Siempre tenemos presente el deseo de nuestros padres. A mi papá le encantaba ver una familia unida y a mi mamá le encantaba disfrutar con sus nietos. Así que hemos puesto aparte nuestras necesidades para lograr mantenernos unidos y para lograr dar el afecto que nuestros hijos necesitan que no reciben de sus abuelos. También hemos decidido acudir o buscar ayuda profesional psicológica en este caso. Durante la audiencia inicial realizada este lunes en los juzgados de la ciudad de Rivas, el juez Pastor Jiménez, de acuerdo a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, además de enviarlo a juicio oral y público, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva. Así mismo se han permitido los elementos de comisión por el Ministerio Público en cuanto a la revisión de la medida cautelar de impuesta al acusado, se mantiene la medida impuesta a la audiencia preliminar como es la prisión preventiva. La ley 952 que reforma el artículo 565 del Código Penal así lo establece. En este caso le solicitaría de que se envíe a mi representado a valoración psicológica o acompañamiento psicológico de que se encuentra afectado y está teniendo problemas para dormir. El inicio del juicio oral y público está previsto para el 10 de octubre de este año. Oscar Hernández, Crónica TN8.